Por suerte, bueno, la podemos contar y estar presentes toda la vida desde que empezó la Olimpiada, siempre siendo la Llama Olímpica. Así que contento, porque una vez más, y bueno, que la gente que viene también la pueda disfrutar. Así que, bueno. ¿Habiendo esto de mantener, como decíamos, la tradición de la Llama, de que se siga haciendo, que usted siga siendo, como decíamos, el que honra con esto, no? Sí, sí. Toda la vida que hago el deporte, bueno, el deporte que ya llevo en el alma, en el corazón, en la sangre, que es el atletismo. Y bueno, desde que empezaron las Olimpiadas, en aquella época, se largaba acá en Buchari, Gales, íbamos por Gales, San Martín, hasta llegar a La Roca, ahí se terminaba. Después empezamos en la Rambla, ahora lo hacemos en la pista. Hay mucho menos gente, y ahora, bueno, con las condiciones que sabemos todos que estamos pasando, se hace difícil y bueno, pero lo esperamos a todos con ganas de que visite Madryn, que es la más linda, así que contento. Bueno, y qué bueno esto, el momento de encuentro para jugar, para competir, para hacer deporte. Realmente está bueno, ¿no? Sí, sí, por eso se le da oportunidad a todos. Todo juego de, bueno, atletismo, después hubo Ñuco, sapo, tejo. Sí, sí, hay bastante, un juego de salón, bastante. Sí, un poquito para cada uno, para que también se puedan, canasta, truco, escoba, de todo. Así que tienen para elegir.